Hombres armados irrumpieron el martes en un hospital de maternidad en el oeste de Kabul y se enfrentaron a tiros con la policía, dejando 14 personas muertas, entre ellos dos recién nacidos, madres y enfermeras, dijeron las autoridades en Afganistán. Durante el enfrentamiento, las fuerzas de seguridad batallaron para desalojar las instalaciones y sacaron cargando a bebés y madres jóvenes. Ningún grupo se atribuyó el ataque, pero tanto el Talibán como el Estado Islámico tienen presencia activa en la capital afgana y en sus alrededores. Ambos han atacado al ejército y a las fuerzas de seguridad, así como a civiles. Los talibanes negaron estar implicados. El hospital está localizado en el vecindario de Dashtibarchi, una zona de mayoría chií que ya ha sido escenario de muchos ataques del Estado Islámico. Las fuerzas de seguridad sacaron a más de 100 mujeres y bebés cuando se inició la balacera, dijo el Ministerio del Interior. Al menos uno de los atacantes murió por los disparos y otras 15 personas, incluidos niños, hombres y mujeres, resultaron heridas. Se desconoce porque fue atacado un hospital de maternidad, una instalación de 100 camas. La violencia podría socavar aún más un proceso de paz a raíz de un acuerdo firmado entre Estados Unidos y los talibanes en febrero, que prevé el inicio de conversaciones entre figuras afganas claves, incluidas representantes del gobierno y los talibanes. Los ataques casi diarios también han dejado a las autoridades mal preparadas para enfrentar al coronavirus, que ha infectado a más de 4.900 personas en el país y dejado al menos 127 fallecidos. Rosalba Ruiz, Associated Press.